Música 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 Vamos a empezar Juárez, un mundo fantasma Hoy, papayos, se escucha No me hagan, no me parejaban, no me casaban y no he comprado No me he tomado, nunca he imaginado No me he tomado, que no soy muy bueno Así sería, no existe el fin, el mundo Hoy estamos en cabina, el sonido SuperCharlie Este es el chivo mayor La grandeza no se presume, la grandeza se demuestra Por eso es tu anoche, hacemos acto de presencia Marisa y Jala, todas las cookies carranteras El fantasma del amor Horrífico el sabor Así es como estamos dando, mi división Hoy, ese es el chivo mayor Mi carnalito Giovanni Rodríguez Se escucha Hoy en cabina, DJ Despo El amor de Tercio Peluche Y mamá y yo El fantasma del amor El fantasma del amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!